Hoy nos habla el amado Arcángel Zadkiel que hace días no nos hablaba y nos invita a que generemos una acción de gracias por todo lo que tenemos. En ocasiones las ocupaciones y los requerimientos del día a día nos hacen olvidar de todo lo que ya tenemos, de todo lo que hemos creado y todo lo que hemos recibido. Por estar enfocados en las metas y en lo que deseamos manifestar se nos olvida que también ya tenemos un sin fin y un sinnúmero de cosas internas y externas que bendicen nuestra vida. Entonces vamos a dar gracias por todo cuanto es y existe. Nuestras manos, la voz, la boca, los ojos, la vista, oír, escuchar, caminar, el alimento, que el cuerpo funciona adecuadamente, la salud, las personas que nos rodean, el empleo, todo cuanto es y existe a nuestro alrededor. Vamos a dar gracias infinitas porque cuando damos gracias el universo y Dios Padre entienden que ya estamos listos también para recibir más. Entonces hoy la consigna es gratitud. Bendiciones infinitas para todos y una feliz semana. Chao. Bendiciones.